Carlos Arce, investigador académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Recurrimos a ti después de esta investigación que realizó nuestra compañera Alfonsina Ávila sobre este sobreprecio que se detectó o que se ha denunciado en la compra de los terrenos para el Estadio León. Una operación que se realizó en esas condiciones, en unas condiciones muy discrecionales, diría yo, en el sentido de que el gobernador elige el predio. No queda claro si hubo un estudio, un análisis para elegirlo, pero además la operación que siguió también es de llamar la atención. Carlos, recurrimos a ti como una voz especializada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo tu público. ¿Qué decir, Carlos? ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta investigación, esta operación que realiza el gobierno para hacer la compra de un terreno? ¿Podemos revisar a lo mejor los entretelones ahí, el entramado que tiene que ver con este comisionista que está reclamando su parte en la transacción? Pero concretamente el operativo yo creo que es bastante observable, ¿no? Mira, yo creo que no debemos de perdernos mirando los árboles, sino hay que tratar de ver el bosque. O sea, a mí me llama la atención que este nuevo asunto, pues más o menos tiene la misma línea de operación del fraccionamiento, este otro que se habilitó ahí adentro del puerto interior, que entiendo que es el mismo evaluador, los permisos que se dieron para otro fraccionamiento para incorporarlo directamente al puerto interior, donde interviene también, si no me equivoco, la familia Estabaldovinos. Y luego pues tienes el asunto también de la carretera, de las dos carreteras que se están haciendo, la del entrón que acá de Purísima, la concesión de los 2 mil millones de pesos para Grupo México. Entonces, si queremos ver el bosque, lo que tenemos que entender es algo que se descubrió especialmente en las investigaciones recientes sobre el caso de César Duarte en Chihuahua, que es que la corrupción no se trata en estos momentos de que algún mal funcionario, un funcionario desleal, ande aprovechándose de su posición para robar, sino que realmente estamos ante todo un enjambre, un tejido muy sofisticado, que se conforma en una red de corrupción. Entonces, son redes de corrupción que se dedican a hacer grandes negocios, negocios muy importantes, primero a detectarlos y luego operarlos, operarlos con empresas fantasmas, a operarlos cambiando los valores, inflando valores en el caso de obra pública también. Y es un modus operandi ya muy generalizado, no solamente en el gobierno de Guanajuato, sino en los gobiernos en general, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y sobre todo también a nivel municipal, por eso hay que poner muy bien el ojo en la parte de obras públicas de los municipios, en la parte de compras de los municipios, porque quien no tiene bien esas áreas quiere decir que está susceptible a la operación de todas estas redes de corrupción. Entonces, yo lo que diría primero y antes que nada es que estamos ante la operación de una red de corrupción que evidentemente a uno de sus operadores le quedó mal y entonces ahora anda reclamando su parte. Así es, correcto. Yo te quería preguntar, Carlos, específicamente por esto que mencionas del evaluador del gobierno. Es una atribución que tenemos entendido, se le dio ya en esos términos a la Secretaría de Finanzas a través de su dirección de Catastro a partir del año 2014. Al menos ya tenemos dos casos en donde le toca al gobierno vender, vende muy barato, vende muy barato, cuatro veces debajo del valor esas 80 hectáreas que mencionas en Puerto Interior y se benefició a una empresa como Sky Plus, propiedad de Ariel Piquer, que es el titular, es el dueño de Seguritech, a quien ya habías contratado por 2.700 millones de pesos para este sistema de vigilancia muy cuestionado, por cierto. Pero bueno, ahí el evaluador es el que le asigna ese precio, cuatro veces debajo del valor real dentro de Guanajuato, Puerto Interior. Ahora, cuando le toca al gobierno comprar, este mismo mecanismo sirve ahora para superar el valor. Prácticamente le da el doble de su valor a esta, un poco menos del doble, estamos hablando de 90 millones aproximadamente, que serían de sobreprecio, en este terreno que compran para la edificación del nuevo estadio de fútbol. Es una Secretaría de Finanzas que con estas atribuciones poco favor le hace a las arcas públicas, ¿no? No, y yo añadiría que aparte hay la declaración del gobernador, del exgobernador Miguel Márquez, que dice el gobierno es muy malo para hacer negocios. Luego dijo eso, no debería de hacer negocios el gobierno porque es muy malo para ello. El problema es que haya quien se beneficie de esa mala actitud y aptitud, sobre todo, y competencia del gobierno para hacer negocios, ¿no? Eso es lo que habría que analizar puntillosamente. Sí, evidentemente que estamos ante un caso que llama a sospecha, sobre todo la forma en que se está llevando a cabo y realizando de manera unipersonal, aparte. Evidentemente debería de haber un comité que revisara esto, dejar en manos de una sola persona decidir valores tan altos y hacer operaciones de este tipo, pues es verdaderamente imprudente, lo menos que se puede decir, aparte de tonto o bien son muy listos. Esto no puede ser así, y menos tampoco en un ámbito de transparencia. La operación tiene que ser totalmente transparente, no puede estar clasificada en estos momentos como reservada. Ya se terminó la operación y habría que transparentar toda la operación completamente. Por otro lado, ya se conoce que hay factores de demérito en el terreno que no fueron considerados y habría que preguntarse y habría que consultarlo incluso con el colegio de evaluadores o con evaluadores que no estén imbricados en todo esto, sino probablemente expertos evaluadores de otros estados. A ver qué piensan de una operación de este tipo. Así es. Porque pues llama a muchas sospechas, pero más allá de eso, pues está simplemente la declaración de una de las partes a la que no le cumplieron con su trato. Sí, es una parte importante y finalmente es la que dispara toda esta historia. Carlos, ¿tú conoces otras legislaciones donde el gobierno pueda ser juez y parte? ¿Otras legislaciones en las que pueda hacer sus evaluaciones de esta manera? ¿Hay otros ejemplos? Sí, sí hay ejemplos. Es una forma más o menos normal de proceder. Tampoco no estamos ante algo específico que nadie conozca o que nada más se utilice en Guanajuato. A nivel federal existe el INDAVIN, que es el instituto dedicado a esto, a evaluación y a administración de los bienes del gobierno federal, pero es un órgano técnico y es un órgano que no está sujeto pues a las decisiones de los funcionarios en este sentido. Se trata de un órgano técnico y entiendo que no es unipersonal, evidentemente. Aquí lo que está fatal es que montos de estas cantidades se definan por el criterio de un solo perito y en este caso resulta que el mismo perito, si no me equivoco, es el propio director, el que hace los peritajes y luego se descubran que no es un peritaje que haya tomado en cuenta las cuestiones específicas técnicas para evaluar un terreno. El valor de zona, luego los deméritos del terreno, etcétera, etcétera. Lo otro que también habría que considerar y habría que pensar es de dónde saca el gobierno del estado la decisión de invertir 280 millones de pesos para comprar un terreno, para construir un estadio que va a ser de una empresa del Pachuca para que sea el estadio a futuro del equipo León. Pues ese es un asunto de particulares. Yo no creo que hayan debido hacer este tipo de erogación con el dinero público, con dinero que no es de ellos. El dinero público no es para eso. No sé qué apoyos o cómo se hubiera dado la construcción del club de Torreón o el club de Monterrey, en el caso de los rayados de Monterrey. El caso de las chivas rayadas de Guadalajara, que es mi equipo y lo conozco bien, pues todavía creo que debe un montón de dinero el dueño por la construcción del estadio, pero no entiendo que el gobierno del estado le haya comprado los terrenos, ni mucho menos. De tal manera que utilizar el dinero público para ello, pues es el primer dato que hay que poner en evidencia y decir, oiga, ¿y quién, cómo o por qué, con qué razonabilidad tomó la decisión de gastarse 280 millones de pesos de las arcas públicas para luego pasarle los terrenos al club Pachuca o a fútbol Pachuca para que posteriormente le paguen quién sabe cuándo por lo menos los 280 millones de pesos cuando para ese entonces evidentemente tendrá que haber habido inflación y otros cargos, etc. Realmente hay que poner en evidencia toda la operación. Así es. Y una parte importante tiene que ver con el papel del gobierno en esta operación. Creo que es difícil encontrarle una utilidad pública a hacer una compra en diciembre y luego venderla a privados en el mes de agosto. Ya se realizó esa transacción. Pero además, Carlos, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con este discurso. Mencionabas ahorita una frase de Miguel Márquez de que el gobierno es malo para hacer negocios. De acuerdo, creo que en los hechos se suscribe esa afirmación. Pero además, yo creo que hay un cierto dejo también de opacidad. Y un poco, es muy discutible el hecho de que Miguel Márquez haya dicho el gobierno no va a hacer negocio con estos terrenos. En el mismo precio en el que lo compramos es el mismo precio en el que se va a vender. Bueno, si hay un sobreprecio en medio, aunque repongas este dinero a las arcas públicas, hay alguien que ya se benefició en ese procedimiento de ese sobreprecio. Entonces, creo que... Pues sí, no solamente eso, sino lo está evidenciando el amigo este que está pidiendo su parte de la transacción. Sí, Felipe Valdovino, sí. Bueno, pues digo, ahí a declaración de parte, relevo de pruebas, pues ahí está la prueba del asunto. No, yo creo que el asunto pinta muy mal. Pinta fatal realmente para la administración pública de Miguel Márquez y se va a convertir en una carga brutal para la administración del nuevo gobernador. Ese es el asunto. Ahora sí que al nuevo gobernador le va a tocar bailar con la masa. Sí, y sobre todo yo creo que es uno de los grandes temas que habrá que tomar ya en este relevo que ya tuvo el sistema estatal anticorrupción en su comité de participación ciudadana. Digo, creo que es uno de los temas principales que también se le ven en el horizonte a este sistema que va iniciando, que ya tiene una lista, o sea, ya tiene una lista de asuntos ahí en procedimiento. Pero este yo creo que es también importante ya, pues, enfilarlo, ¿no? Y a la nueva secretaria, la nueva secretaria de transparencia, que va a entrar con la pesada carga de ver muchos otros asuntos, más estos todavía. Este asunto, pues, va a dar mucho de qué hablar. Y hay que establecer ya la situación clara para los guanajuatenses que no se pueden hacer estos tipos de operación y evidentemente que si hay ahí hechos ilegales, pues, hay que perseguirlos y llegar hasta el final. Porque si no, simplemente todo el sistema anticorrupción de Guanajuato, pues, va a ser un mal chiste para los guanajuatenses. Así es. Y finalmente, yo diría, Carlos, para los diputados también estaría la tarea, pues, de delimitar muy bien cuáles son las funciones evaluadoras de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Pues sí, tanto analizar la operación por parte del propio Congreso, hacer alguna acción al respecto, y en el caso de la Secretaría de Transparencia, pues, iniciar de inmediato una investigación. Eso es lo menos que se puede hacer. Y si no salen con la novedad de que no, no, todo estuvo muy bien cumplido, no pasó nada, pues, son cuestiones técnicas, y bueno, pues sí, pues, resulta que valía menos, pero se pagó más, pero todo estuvo muy bien. Bueno, pues, evidentemente todo el sistema anticorrupción y las instituciones que tienen que vigilar esto, pues, están operando de pésima manera en Guanajuato. Así es. Pues, Carlos Arce, te agradezco muchísimo tu opinión, esta aportación que nos haces, una opinión especializada en lo que tiene que ver con, en este caso, la función pública y estos casos de operaciones irregulares, que no se pueden entender en vías de buscar una función pública mucho más pulcra en su operación, pero además dentro de un asunto que, en su momento, pues, se antojó para muchos como una actitud populista en el hecho de intervenir el gobierno para poder salvar al equipo de tener un estadio que se quedara en la ciudad y toda esta, pues, yo diría parafernalia declarativa en su momento por parte del gobernador Miguel Márquez, que, pues, bueno, yo creo que será investigada y deberá ser investigada y revisada a fondo. Carlos, te agradezco muchísimo. Gracias, Javier. Nada más hay que recordar que lo que los sistemas de anticorrupción están enfrentando es el sistema mejor armado, mejor lubricado, que es el sistema de corrupción. Este sistema de corrupción es muy, muy difícil de enfrentar. Se necesita el esfuerzo de mucha gente. No es nada sencillo y, sobre todo, se necesita probidad en los funcionarios públicos. Vamos a ver la voluntad. Sin esta situación no vamos a avanzar y no solamente no vamos a avanzar, sino que el deterioro de la administración pública guanajuatense se va a ir viendo de manera muy acelerada. Sí, sería importante observar, Carlos, te completaría, si la voluntad política está del lado del sistema corruptor o del sistema anticorrupción. Pues esa es la primera pregunta que hay que resolver. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Muy buenas tardes.